¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Qué es? ¿Hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? muy bien. Tome lecciones, limpie mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Cinco bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Oh, no! Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones ¡Las ruedas van a girar! ¡Las ruedas del autobús girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Las ruedas del autobús girando van! ¡Por toda la ciudad! ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad ¡Aquí va una más! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! Son puntos para ti ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la ¡Aah! ¡Aah! El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón A jugar, du-ru-du-ru-tu, a jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu, te divertirás La mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu La mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón A bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar, du-ru-tu-ru-tu A bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar El papá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu El papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu El hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lánzala turuturutu No dejes turuturutu, que caiga La hermana turuturutu, tiburón turuturutu La hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin Tu, 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 tu Tu, 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 tu Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad Ahora, ¿qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos... Algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen... Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen... Swish, swish, swish Por toda la ciudad Swish, swish, swish El bombero del camión hace... Swish, swish, swish Swish, swish, swish El bombero del camión hace... Swish, swish, swish ¡Splash, swish, swish Así es, lo fue! Gracias, señor bombero Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el de río El queso se queda solo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Seguridad en el camino Sujeta la mano Humpty Dumpty se sentó en la pared Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Cuando veas Toca la mano Para sobre todo Pece referring Caminos Cuando veas Juegas seguro, cruzar el camino hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. Soy la ballena azul, soy la ballena azul, soy la gran ballena azul, soy el mamífero más grande del mundo, soy la gran ballena azul. Vivo en el océano, vivo en el océano, vivo en los océanos del mundo, yo puedo crecer hasta medir cien pies, soy la gran ballena azul. Yo amo comer grill, amo comer grill, toneladas como a diario, como un auto pequeño es mi corazón, soy la gran ballena azul. Soy el más ruidoso, el más ruidoso, el animal más ruidoso, soy la gran, 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 soy la gran ballena azul. Soy el más ruidoso, el más ruidoso, el más ruidoso, lo debo crecer hasta medir cien pies, soy el más ruidoso, saludo, invitar la gran ballena azul. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos a tomar el té Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Un asalto al estanque donde estaba más fresco Dos, tres, dos, uno Un asalto al estanque donde estaba más fresco Un asalto al estanque donde estaba más fresco Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz La creada en el salón comiendo pan y miel Digo que tu tontle en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyón Digo que tu tontle 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 en mi joyón Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Marmero fue al mar Marmero fue al mar Marmero fue al mar Un marinero fue al mar, mar, mar para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver fue el fondo del mar, mar, mar Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Secos los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Estaba diez en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Podemos tratar de ser como él Porque no somos como esa ave Cuanto menos hablaba menos hablaba más Pero no somos como esa ave Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Poli, una muñeca enferma tenía Y rápido, ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo, no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma tenía Y rápido, ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo, no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desflueve por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desflueve por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes